Voy a subir un poco la música del juego, ¿vale? A ver, carnes, lleva algo ahí, claramente, ya está, señor, ¿qué es eso? Ofreciéndote un extract, mira, vete con la navaja si me vas a dar dinero, me dejo pasar, ¿no es país vetado? No, ¿no lleva nada? Yo creo que no, ¿un arma, no? ¿Veis, ha pasado algo? No, no, debes estar haciéndolo genial, es que solo creo que quizás se me ha caído algo, ¿has visto un anillo? Uno muy chulo, no, ah, me cago en la puta, supongo que debería mostrarte mi carnet para entrar ¿Para qué me enseña el carnet este señor? Hasta luego, o sea, por aquí todo va bien Dios menos mal, ¿eh? Hasta luego, este hombre, ¿me ha contado como uno? No, ¿verdad? Y no lleva nada ¿Alguien de la secreta? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? 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 ¿Qué tenía distinto? ¡Ah! ¿Las burbujas son distintas? No, no, no sé Eh, no sé, no sé Son las burbujas rojas O sea, he intentado venderle No sé muy bien qué ha pasado ahí, ¿eh? Claro, vale ¡Ay no, que lleva un arma! Que si era el anillo por si lo ves Pero ¿y dónde lo voy a ver? Bueno, nos hemos llevado 295 pavos No sé si me va a multar, porque no sé cuántos eran Eran... ¿Bond de la bomba? Ah, sí, 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 lo de la bomba, sí O sea, no tan al principio, ¿eh? Pero estuvimos cuando... Por eso está destrozado Bueno, bueno, ni tan mal Sabía que podía contar contigo Que no lo veis Unas cuantas noches más Eh... O sea, no tan al principio Pero bueno, yo que sé Uf, hemos ganado ya algo de dinerillo Aquí viene este hombre A dar por culo Uy, uy, uy Que se va por otro lado Perdón Escucha a mí, creo que... Tita No sé por qué me llamas Sí, no vas mal Me han hablado bastante bien de ti Desde Dover Sigue así Le veo sin que da café Deja que te selle el visado de trabajo Dámelo Todo parece en orden Muy bien, esta vez tengo algo gordo para ti ¿Has oído la inundación de la capital? No Pues claro, porque ya no va a haber ninguna No tras este mes Alvion primero está gastando millones en la barrera del Támesis Para que sea bonita y segura Que un random perdió su anillo Tampoco es para apuntarlo Quizás para venderlo si lo encuentras Ya, o sea, bueno, a ver Se supone que ya son colegas Baby ella Ahora te estarás preguntando Pero a gente Ya, jup Nunca sé cómo decirlo ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Sí, conmigo Otro euro que espera a que lo manden a paseo Yo Me alegro de que lo preguntes Pues mira, un amigo mío trabaja en el proyecto Y hace falta un vigilante para un muro de contención Cuando me vienes con esas Casi diría que eres de Gran Bretaña Soy de... Lo que te digo es que mueves el culo a Londres Tú deja en buen lugar seguridad Jup Ante la gente importante O sea, que encárgate de que ningún indeseable se pone en la gran ciudad Y antes de que lo preguntes, eso te incluye a ti Bueno, me la sé ya Aunque charla me ha dado Qué pesado eres, tío A tomar por culo Bueno, vamos al puto lío que es esto Nada, de ropa de playa, comprueba carnet, revisa lista de invitados Vale Creo que está vetado, ¿no? Pues pasa, mira, no sé si... No, no me la ha contado Me la ha bajado Ya Sabía yo que no llegaba al mínimo Que cago en la hostia Iba muy lenta, me noto como lenta De repente Con ese rendimiento harás llorar a la estatua Tiki Aloha, que resulta que también significa adiós Ah, como no me llevaba multa Bueno, pues casi pago la multa con lo que me he llevado, ¿no? No sé cuenta de... Quizá podría venderte unos barriles de licor con regusta a escombros No sé, se me ve ocurrido Pues muy bien Vamos para allá Busco objetos prohibidos, es verdad Se me olvida que tiene lo de escáner Cago en la puta Lleva la R de Team Rocket ¿No? Entonces pasa, camarada Con mucho gusto Vive la resistencia A ver Hola, solo quería ver cómo iba todo Me... Me está hablando Arriba Mientras me está mandando, ¿no? Hola Oye, el último Solo quería ver cómo iba todo Es lo que hago, Dave Ah, lo sé Entre tú y yo Necesitaba aire fresco ¿Algún rastro de mi anillo especial? Ah Sí, sí No pasa nada, jefe Tranquilo Por eso me caes bien Entonces siempre puedo contar contigo Me da miedo que los de la resistencia Hagan un... Alguna movida dentro del bar A ver, voy a contar contigo 112 Alguien de Fira del Fin Habían dejado pocas propinas para el fondo de Big Club Que tacaños Vale Principal Dos avisos Bueno Y... 180 Libras Quería decir dolarinos Pero no son dólares O sea que... Finanzas El fabricante norteamericano de refrescos Doctor Papas Ha adquirido por un millón de libras El servicio sanitario británico Despertando muchas dudas sobre la calidad del servicio El coste de los tratamientos Y la nueva campaña Bebe una lata de refresco cada día Que inunda ahora las escuelas de todo el país Hay quien se pregunta Si sustituir la leche por bebidas carbonatadas Con alto contenido de azúcar Será bueno para los niños Un representante de Doctor Papas Ha desmentido esta creencia enérgicamente Clarificando que sus bebidas No tienen un alto contenido en azúcares Sino de jarabe de maíz alto en fructosa Básicamente es lo mismo Aloja, vigilante jefe A punto de trabajar Qué bien que alguien lo esté Muy bien Dos páginas Y... Por lo de siempre A ver Cómo se da hoy Que se me da... O sea Justo el tiki jefe de noche Es como hostia puta Revisar esta invitada Una de ropa de playa Comprueba los carnets Que entra en 16 esta noche Tiene el holograma, ¿verdad? Una foto de carnet que no coincidía Joder Denise Mierda Era un policía Habéis visto si durante la fira Tenía burbujas rojas O algo Ay mierda No lo he visto Caso me baja de reputación Saca la caca Puto pavo ¿Te has dicho? No lo sé Debe de decir que lo has hecho bien Aloja Que resulta que también significa adiós Muy bien 180 de multa Y Lleva 140 Tu saludo ha caído a 75 Procurar cuidar salud Hola ¿Cómo va la colecta para BitClap? La última vez que miré Caso había reunido bastante Para mandarle una tarjeta Con mis condolencias Siento que te haya Enchirronado el estado preso ¿Hay una tarjeta para eso? Ahora hay una tarjeta para todo No hay lista Pero hay escáner Voy a poner aquí Aunque tape la luna Busco objetos prohibidos Comprueba Carnés Que pasen 17 Tenemos todavía Carnés por favor Venga Venga En mi corazón sí Un corazón que sea libertad De nuestro pobre país Pero y en realidad Ginebra no ha respondido a mis llamadas Eso es cierto O sea esto es un stalker de Ginebra ¿No? Ni mails Ni a mis tweets Hasta me ha bloqueado en mi Instagram Y en Facebook Y eso no te dice nada Pues claro Es muy cuidadosa con la seguridad operativa Hola soy yo otra vez Ya sé que era un país vetado Dave intento trabajar Pensé que quizás querrías un poco de compañía Este hombre se siente muy solo Nos veremos al final de mi turno ¿Vale? Será nuestra cita en la que te doy dinero Olvida que dije eso Acabo de ir a que asolvamos A ver tengo esposa Davina Ahora tendría que estar en otro sitio Pobre hombre Ya tienen el queso distinto Puede que sea que tengan el queso distinto Míralo Tiene el queso hacia la izquierda Y este será también un secreta ¿No? Porque son las burbujas rojas Esta es un secreta Porque tiene el queso hacia atrás Lleva un puto cuchillo Ha habido un poco Ha habido poco movimiento Me alegro No creo que vayamos a conseguir mucho más Para abrir club Pero espero que sea suficiente Para mí Bueno lo hemos intentado Es lo que podemos hacer Aparte de No sé Conseguirlo Sí Eso sería mejor Vale Vale Y nos hemos llevado ahí gratis 280 Bueno de gratis Hemos invertido Pero Nuestro crédito social Está en peligroso Está jodida la cosa No veis nada Aloja vigilante jefe Muy bien A ver Puedo pulsar ¿Qué es esto? ¡Ah! El anillo Estaba aquí Míralo Oye Pues me alegra Haber venido ¿No? Y sacar aguas fecales En las que estaba El anillo de Dave Sería su anillo de casado Por eso está tan triste Bajalo Vigilante Eso quiere decir Que te llevas un extra Aloja Resulta que también Significa adiós Ok 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 Me lleva un dinero Vale Vale Ha tenido que subir Nuestro crédito social Por cojones Aunque sea un poco Espera Que algo pasa Mensaje Alcance nivel 7 Lista de invitados Lectura fácil Fuente mejorada Oh O sea que también A ver A ver A ver A ver Lista de invitados Versión 4 Ordenada alfabéticamente Ok Y supongo que se verá mejor De alguna manera Ah pues si que es domingo Va a tener que currar Eh El 17 Podemos no currar Mi amigo Bob Lleva el tema De las mejoras De prevención Contra inundaciones Dale pues Dale buena impresión O despidete Vale vale La proliferación Del consumo de drogas De la región De Somcet Se ha atribuido Al auge De la contratación De trabajadores De origen europeo Vamos a hablar Con esta mujer Que algo quiere Así podemos hablar Con la gente Julian Yu Policera de 47 años A ver Que no lo podéis ver Milarna Iba a ir a la iglesia Resar por Beat Club Vení a ver si me acompañas Bueno para Alma Decir adiós Dar objeto Le puedo dar siempre algo Pero no sé el que es Este es de ley No tengo nada Esta noche no puedo Algún día Todo esto Mal recuerdo Ya verás Tefe Yo tengo London Wall Trabajadores Nada Bob Smith 169 días Para la fiesta Auténtico Memorabilia Register to keep Sabiendo el flor Me envía seguridad Yo tengo por el muro De Londres La barrera del Támesis Mejorada No me vengas Con Cospiranollas Escucha Esto es una mejora Del sistema de protección Contra inundaciones Y eso es todo No es el muro De Londres Entendido No es ningún muro Esos son patrañas De la prensa Si parece un poco Si que parece un poco Un muro Pero es una barrera Contra inundaciones Una barrera Contra inundaciones Muy grande Para inundaciones Muy grandes Supongo que tiene sentido Hoy vas a volver A comprobar Visados y entradas Visados y entradas Entendido Además Nada de mimos ¿Hay algún motivo Para que Hoy esto se llene De mimos? No Pero si pasasen Mándalos a la mierda Ahora sale ahí fuera Y restringe los movimientos De la gente Con la excusa De proteger Contra las inundaciones O sea que ahora tenemos Que si es mimo O sea si en su Tarjeta de residente Pone mimo No le podemos dejar entrar O sea pueden entrar Profesores, enfermeros Pero mimos no Es un trabajo vetado Aparte de las banderas A ver si Y tiene que estar sellado Todo el rollo A ver que hay aquí Una taza original De la coronación Del rey Guillermo A la gente le gusta Llevar su recuerdo Cuando cruza No Una taza original A la gente le gusta Llevar su recuerdo Cuando cruza el muro Digo la barrera Contra las inundaciones Vale Pues eso Ahora Tu machotuna Y ya